El Centro Nacional de Inteligencia desapareció expedientes de personajes importantes en la vida pública de México, como Carlos Salinas de Gortari, Manuel Barlet, Porfirio Muñoz Ledo, Javier García Paniagua, padre de Omar García Jarfuch, entre varios más. Todo esto de acuerdo con el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que forma parte de la Comisión de la Verdad de la Secretaría de Gobernación. Ellos detallaron en un informe el pasado 20 de septiembre que desaparecieron del Archivo General de la Nación, pues el presidente López Obrador solicitó la entrega de los expedientes históricos desde 2019 y a pesar de que los han dado, han obtenido omisiones. Esto se sabe porque existe una serie de inventarios hechos durante la administración de Aurora Gómez Galvariato en tiempos de Calderón. En palabras claras, hay evidencia de documentos que había antes en el Archivo General de la Nación, pero ahora no están. Otro punto a destacar es que como decíamos al inicio, no se trata de cualquier documento, el mismo informe presentado lo dice. La hipótesis de que parte del material que ya no se encuentra es aquel que puede inculpar a los agentes, miembros del gobierno y privados en algunas violaciones graves a los derechos humanos, así como otro tipo de delitos. Hay que entender algo, los archivos deben estar en el Archivo General de la Nación, de acuerdo con la normatividad y acuerdos vigentes, para que entre otras cosas, dependencias como el mecanismo de esclarecimiento histórico puedan analizarlos. Bien, el tema es que quedaron huellas de la extracción del material, es decir, el mecanismo reconoce que es muy probable que años antes el Centro Nacional de Inteligencia los haya sacado del Archivo General y ahora no los quiera devolver, es decir, ellos los tienen. Al menos esa es la hipótesis del mecanismo de esclarecimiento histórico, así lo dicen en su informe y solicitan que sean dados, pues esto es de ley. Ahora bien, cada caso es particular, por ejemplo, con Manuel Barlec, actual director de la CFE y uno de los nombres principales en el supuesto fraude electoral del 88, se observa que las omisiones son informes sobre notas periodísticas en diferentes estados de la República Mexicana, cada personaje tiene su expediente desaparecido, pero hay más, por ejemplo, existe una serie documental titulada Intoxicaciones y Epidemias, donde se encuentran varias enfermedades, como la hepatitis, por ejemplo. Bien, no todas están, una omisión que llama particularmente la atención es la referente al SIDA, esto porque en la época de los 80 se realizaron violaciones a los derechos humanos en contra de personas que la padecían. Otro caso extraño es la omisión del expediente de Ernesto Che Guevara, el cual se encuentra localizado en el apartado de homicidios. Si deseas ver todos los detalles, te dejamos en la descripción el informe completo, pero ahora te preguntamos, ¿qué opinas de esto? ¿Qué crees que hayan en los archivos? ¡Te leemos!